El Instituto Internacional del Teatro Suya fue la propuesta, dedicar un día mundialmente a la celebración del teatro con una de las generaciones más altas del arte y de la cultura En Argentina comenzó a concretarse esa celebración en 1960 y sus iniciadores fueron Saulo Benavente, Delia Garcés, El Mundo Guigur, Orestes Cabiria y otros artistas de la escena nacional De tal manera que hoy los artistas argentinos celebramos los 53 años del Teatro Mundial Y aquí estamos, una vez más, cumpliendo juntos este ritual Quisiera iniciarlo con unas palabras de un poeta amado por todos nosotros Federico Garciano ¿Qué escribió? Pero, ¿qué voy a decir yo de la poesía? ¿Qué voy a decir yo de esas nubes, de ese cielo? Mirar, mirar, mirarlas, mirarlas y nada más Comprenderás que un poeta no puede decir nada de la poesía Eso deja llegar a los críticos y profesores Pero ni tú, ni yo, ni ningún poeta Sabemos lo que es la poesía ¿A qué está? Mira Yo tengo el fuego en mis manos Yo lo entiendo Y trabajo con él perfectamente Pero no puedo hablar de él Sin mi criatura Esas fueron sus palabras Y así mismo Hoy, frente a ustedes Igualmente me pregunto ¿Qué voy a decir yo Del teatro? Las respuestas pueden ser infinitas Y quizá ninguna alcance a definir totalmente Ese milagro Que se produce Cada vez que un grupo de actores Frente a un atento auditorio Comienza las primeras acciones De una representación teatral Podríamos decir Tomando las palabras de Brecht Que el quehacer de todas las artes Será de entretener a la gente Pero ese entretenimiento Conlleva una actitud crítica Y agrega No es que deba hacerlo Pero sí Puede hacerlo Y mucho Podríamos decir Que exige El esfuerzo silencioso y constante Que el silencio contemplativo necesario Para en él Porque en él Se desarrolla nuestra imaginación O decir que Exige aprender A quietar La impaciencia Y la ansiedad Podríamos decir Que cada gran artista Ha venido a darnos Una nueva traducción Una traducción personal De la naturaleza Penetrando en los hechos Y comunicando su visión A través del ritmo La cadencia Y la estructura O también decir Con Luis Jouvet Que en cada ocasión Que un elenco se reúne Para ensayar Constituye una familia Y la intimidad O que el teatro Nos permite penetrar En una forma de conocimiento Más intenso Y profundo En relación De cada uno De nosotros Con nosotros mismos Con aquellos seres Con los que mantenemos Estritos vínculos Con la sociedad En la que vivimos Y con Dios Creamos o no En su existencia O que es una forma de vida O que es una detonación O con Tennessee Williams Que el teatro Es una forma de anarquía Una sustaposición Con la sociedad organizada Se opone al tipo de vida En que se basa aquella Es una anarquía beneficiosa Agrega Debe serlo Y si es verdaderamente arte Lo es Y finalmente recordar Que Albert Camus Dejó escrito Que cualquiera sea Nuestra debilidad Los personales La nobleza De nuestra profesión Deberá siempre Sus raíces En dos compromisos Difíciles de mantener Negarse a mentir Sobre lo que uno sabe Y resistirse A la opresión En los tiempos convulsionados En que En que En los que nos ha tocado vivir Hemos sido capaces De continuar ejerciendo Nuestro oficio Que constituyó siempre El hacerlo Un honor Y hasta en algunas ocasiones Un desafío Estamos juntos Hoy todos Aquellos que concretan Sobre el escenario Lo que imaginaron Y aquellos que lo observan Desde sus plateas Y por ello Dado que la ocasión No puede ser más propicia Pero se exhortó A que unamos Tus esfuerzos Para impedir Que continúe El proceso De privacición De nuestros tratos Municipales Estamos juntos Festejando Este cumpleaños Con la alegría En esta sala Que ocupa Un lugar Entrañable En la historia De nuestro teatro Antes En las invitaciones De casamiento Se debía indicar Al finalizar La ceremonia Los novios Andudarán En el ámbito De la iglesia Yo les digo Los teatristas Estrecharán su mano En el hall De teatro Al finalizar La ceremonia Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos